Yesenia Briseño, una de las participantes del taller, agradeció a las autoridades municipales por impulsar proyectos que les permiten salir adelante. Dijo que durante las dos semanas y media que se cumplió la capacitación, aprendió diversidad de formas y métodos de trabajar en la cocina, conocimientos que le servirá para su vida personal o para emprender en un negocio. Como preparar diferentes platos, como incluso de cómo estos platos puedan ser nutritivos para nuestras familias, tanto para nuestro consumo personal, familiar y posiblemente a veces la idea de que sean también para un consumo comercial, para generar nuevas fuentes de ingreso para nuestros hogares. Natalia Ortega también se sumó al agradecimiento a la municipalidad por la oportunidad que se brinda ya que aprender sobre estos temas no solo le sirve para su diario vivir, sino también para generar proyectos de innovación y como una nueva forma de emprender. Lo que es el ceviche tropical, que no lo había visto anteriormente, técnicas de rollos para lo que son carnes, cortes, tipos de vinos que se deben servir con cada carne, esas cosas que a veces uno no lo sabe y simplemente lo sirve o lo realiza sin tener conocimiento técnico de ello. Juan Carlos Olmedo fue el encargado de formar a los participantes en un periodo de 40 horas, tiempo que le permitió impartir sus conocimientos en la preparación de platos comerciales, montajes, ensaladas, platos principales, entre otros, que en un futuro les puede servir para que emprendan en un negocio. Agradeciendo la labor social de parte del doctor José Bolívar Castillo y a la vez también de su esposa, la abogada Tania García, que ellos son el eje principal para que nosotros podamos dictar este tipo de capacitaciones y que las personas también sean beneficiarias del mismo. El Padronato de Amparo Social Municipal reiteró su compromiso de trabajo en pro del bienestar de la ciudadanía.